Arrancamos a las 11 y media de la mañana con la categoría de menores, se trabaja un buen rato con eso y terminamos con la categoría más importante largando a las 4 y media de la tarde. Es una categoría que corre 70 minutos, son 7 embalajes, es la más importante y se mezcla la categoría A con la categoría Elite. Estamos dando premios en todas las categorías, del primero al quinto puesto, incluso la categoría D que en la última carrera habíamos dado hasta el tercer puesto, ahora agregamos hasta el quinto puesto. Y los menores, los premios son trofeos y medallas, o sea que cada uno con el hecho de competir, cada uno de los menores se va con su premio. Lo importante que tenemos así a corto plazo es que en junio hacemos otra carrera como esta y en julio el club cumple 90 años. Entonces ahí estamos preparando todo para hacer la inauguración de la cabina, la nueva cabina de transmisión y lugar de llegada porque le corrimos el lugar a la llegada de las carreras y de los embalajes porque era una cuestión de que no se veía y siempre se veía de atrás, bueno ahora se va a ver bien. Vamos a hacer tal vez algún homenaje. Hay renovación de comisión directiva a fines del 30 de junio, se hace la asamblea. Y después vamos a hacer el festejo con una cena y algún show como hemos hecho este último tiempo.